Tiempo para una historia. Yo, Jane, por Mr. Mata. Hola niños y niñas. Hola, Valdomero. Hola niños y niñas. Hola, Mr. Mata. ¿Qué tal, Valdomero? Bueno, Valdomero, el día de hoy estoy seguro que te va a encantar la historia. ¿Oh sí? ¿Por qué? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una persona que, como yo, le interesa cuidar el medio ambiente y esta persona en particular le encantaba cuidar a los chimpancés. ¡Oh! Muy interesante. Así es, Valdomero. ¿Están listos ustedes? ¿Sí? Muy bien. Vamos a comenzar. Ok. El título de nuestra historia de hoy es Yo, Jane. Jane tenía un chimpancé de peluche llamado Jubilee. Ella quería mucho a Jubilee y lo llevaba con ella a todos lados. Y a Jane le encantaba estar afuera. Miraba cómo los pájaros hacían sus nidos, las arañas tejían sus telarañas y las ardillas se perseguían la una a la otra por los árboles. Jane aprendía todo lo que podía acerca de los animales y las plantas. Leía sobre ellos en libros y los estudiaba en su patio trasero. Un día, Jane, la curiosa, se preguntó de dónde vienen los huevos. Entonces ella y Jubilee se escabulleron en el gallinero de la abuela Nut. Se escondieron detrás de un montón de paja y se quedaron muy quietos. Y observaron un milagro. Era un mundo mágico lleno de júbilo y asombro y Jane se sentía parte de él. A menudo, Jane trepaba su árbol favorito. Solía apoyar su mejilla contra el tronco y creía sentirla sabia correr bajo la corteza. Jane sentía su corazón latir, latir, latir. Mientras el viento le alborotaba el pelo, Jane leía y releía los libros sobre Tarzán de los monos, en los cuales otra niña, que también se llamaba Jane, vivía en la selva africana. Jane soñaba con vivir en África ella también. Una vida rodeada de animales para poder ayudarlos. Por la noche, Jane arropaba a Jubilee en la cama, decía sus oraciones. Y se quedaba dormida. Para un día, despertarse y descubrir que su sueño se había hecho realidad. Y color y colorado, esta historia se ha terminado. ¡Wow! ¡Qué linda historia, Mr. Mata! Así es, Baldomero. Me encantó esa historia. Al final, Jane realizó su sueño de ir a África y estudiar a los chimpancés. ¡Wow! Así es. Así que, tú en casa, ¿tienes sueños? Los puedes realizar. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Nos vemos en el siguiente video y no olvides suscribirte a mi canal.